¿Qué es Rubén Darío Montero? El camino de tosca rocas que fueron surgiendo y labrándose a medida que pasaba el tiempo. Muy tardidamente, un campesino montado en su burro se acercaba a la montaña donde estaba el ojo de agua. Muy cerca de ahí, desde un risco, miraba fijamente un jinete. Era el diablo, era el diablo que miraba aquel campesino que avanzaba por la soledad de aquella montaña. El campesino llegó hasta el ojo de agua, bajó con artigmaña los dos barriles. Con un bateancho chico comenzó a llenar por el estrecho hueco los barriles con agua. Pero de aquel risco, aquel ser diabólico, lo miraba y se dijo para sus adentros. Este es el ser que necesito. Se ve que es humilde, se siente y se huele en el ambiente, que es sano. No, voy a hacerle una jugada, dijo el diablo. Moviendo su mano izquierda, transformó los barriles en oro sólido, en oro puro. Pero el campesino seguía tranquilamente, despacio, con su mateancho, llenando los barriles de agua. Pero el diablo se sorprendió. El diablo quedó pasmado al ver que aquel ser no se inmutaba al ya contemplar los dos barriles llenos, pero con filos de oro. Al contemplar esto, el señor de los infiernos dijo que este ser no, no valía la pena, porque no se cambiaba ni su mirada ni su gesto contemplando los barriles transformados en oro. Se alejó aquel jinete diabólico. Poco después, aquel campesino cogió su burro, cogió sus barriles llenos de agua y avanzó por la solitaria montaña. Ya en su casa, dos hijos lo esperaban para descargar la carga. Y ahí se sorprenden al ver que los barriles eran de oro sólido. Papá, le gritaron, no te das cuenta de lo que ha pasado, los barriles son de oro. El campesino sabiamente contestó, bueno, lo que el diablo da, Sampero lo bendiga. El diablo se fue y nunca, creo yo, se enteró de que aquel campesino era ciego. Esto es un cuento de nuestras costumbres, de nuestras herencias, que se ha forjado a través del tiempo. Los invito a que den like y se suscriban en nuestro canal de YouTube. Esperando para después comentar nuestro trabajo, que está hecho con el afán, con el deseo de que le guste. Quédate en casa contando cuentos. Gracias por ver el video.